Aprende a ver el video o a que te meta amiga O a que te meta amiga Terrible lo que está sucediendo Tumban página de John Bertea Más conocido como el mejor taxista del Perú Quizás muchos conozcan a este personaje y no necesite presentación Y si no lo conozcas, en resumen John Bertea sería un peruano el cual se destacaría en su trabajo de taxista El cual se habría vuelto a virar a través de las redes sociales Debido a que este cobraría altas sumas de dinero Por unas cuantas cuadras de carrera en su taxi Ganándose críticas y detractores Los cuales no estarían de acuerdo con su método de trabajar Al punto de que este habría recibido amenazas En donde le dirían de que le cerrarían sus páginas Y filtrarían información de su familia Desde ahora te toca pagar cupo por abusivo El monto es 200 mensual Me avisa si te interesa, de lo contrario procede a bloquearte las líneas telefónicas Cuentas bancarias Y filtrar información tuya como de tus familiares Y parece que habrían cumplido con lo dicho Debido a que su página web En donde promocionaría sus servicios de taxi Llamado Taxi Bertea Habría sido dada de baja Aparentemente con el truco de entrar muchas personas a una página Para que este se congestionara Y ocasionara que la página quedara fuera de servicio Posiblemente hecho por las personas Que le estarían dando un ultimátum Diciéndole que le cerrarían todas sus páginas Simplemente terrible lo que estaría sucediendo Con el mejor taxista del Perú Pero bueno, dime tú ¿Qué opinas sobre lo que estaría sucediendo con este taxista? El cual aparentemente se habría ganado críticas malas Por parte de muchos usuarios Déjame tus comentarios En la parte de abajo Y bueno, no olvides dejar tu like y comentar Además de suscribirte y activar la campanita Si es que aún no lo has hecho Para que estés informado 24x7 Además de compartir este video Hasta con tu vecina Y bueno, eso ha sido todo conmigo por el momento Nos vemos en un próximo video No sé qué va a ser del Perú No sé qué va a ser del Perú Porque me decían todos ¡Caca, caca, 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 caca!